Hola a todos, aquí estamos con Warlap y... Este es el video de donde? Espera que me estoy quitando la chaqueta, coñita Vale, vale, vale Uy, 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 uy Va, va, va ¡Mueve, mueve! Eh, mueve yo... No, no mueve, si yo... Mira que hay como todos los discos de los... Sí, es que... Vale Eh, ya soy partner, eh, acordaros del tuvelo Si, y yo de aquí poco Si, bueno, es que ya queda un... Corre ¿Te acuerdas de aquí cuando emprendíamos? ¿Ponía que salía a descender? Sí, sí Igual, no va No sale ahí ¿Y desde cuándo sale a la calle? Porque no se oye nada Vale, a ver... A ver, mueve Ah, sí, sí, vale A ver, si quiero le pongo a Máximo, pero... Sí, sí ¿Le pongo a Máximo? Sí A ver... Tú... Me hacías huevos de ir a por aquí... Por aquí en la luz ¿La vida real? No... No hay alguno Si había una puta así... Tampoco... Pues sí, había gente ¿Pero en qué habría el Slender más? No, si no hubiera el Slender No, si no hubiera el Slender Ah, entonces si no estaba, ¿por qué no voy a ir? Pero con gente, ¿sólo no? No, con mucha gente ¿Con el Slender? Sí ¿Con el Slender o sin el Slender? Sí ¿Por qué tú ya quieres? No sé No sé No hay más gente Si es del pueblo Gente del pueblo Puedes tirar el Slender Corre, ¿no? Que se puede conseguir Si no te cansas igualmente Como... Como corre casi camino... Y si, como corre en este juego Esta versión corre mucho, ¿no? Una nota, una nota Ahí, mira Ah, eso es por el suecario, ¿no? No, tío, por lo menos, le he tirado del aire. Ven, a ver. Un momento, déjame que pone. Tío. Lo siento, es que ha sido un impulso. Uy, como aparezca, desde hace cagotilde, ¿eh? Mira, ahí hay otra, ahí hay otra. Mira, mira, izquierda. Déjame, no, esta vez me aprete. Pero si va a venir por detrás. Si no lo mire, no lo mire si ya está. Si lo ves, no lo mire. Ya, pero es que si te va por detrás es peor. No, pero no, ¿ves? Es cuando, mira. ¿Qué tal? ¿Para cuando te va? Te gira, ¿eh? Porque para algo tiene brazos, ¿no? Aunque lo... Ah, que te coge. No te maté más para el final. Te gira, así. ¡Pone, pone, pone! ¡Pone! ¡Pone! ¡Qué susto! Pues ya ha pillado este bebé. Joder. Bienvenidos, ¿no? Hijo puta del tío, ¿eh? A ver si conseguimos las ocho páginas. Joder, el capullo este. Joder, qué susto. Ya, vamos a poner a ti. Me voy a dar un monster, pero lo colo con la palma. Joder, qué susto, ¿verdad? Otra vez. A ver, pronto, ponga un monster bien. Que me lo toca Manolo Cabeza Bolo. ¿Quién es? Manolo Cabeza Bolo. Ah, el tío ese que... Que roba a los niños. Sí. Vale, menudo. Menudo cabrón. Luego vamos a la calle con un bate y le metemos los pies, ¿vale? Venga, ¿por qué no? Más por tío, mía. Relajad vuestra raja porque dentro de poco tendré PC nuevo y haré vídeos. Joder. No os suscribáis a que yo...